Hola, espero que estén muy bien. Les habla César Mora, su asesor financiero inmobiliario y propietario de Credinver. Y hoy estaremos respondiendo a una pregunta más, de las más frecuentes que nos hacen a través de las redes sociales, relacionado con cómo construir su casa ideal. Hoy me encuentro, por cuarta ocasión, con Adolfo Campos Díaz. Mucho gusto. Adolfo es nuestro arquitecto, consultor en estos temas. Y vamos a tratar de responder, en este caso, Adolfo, a una de las preguntas más comunes que tiene que ver con... Adolfo, ¿cuál es el sistema de construcción que vos más recomiendas? Bueno, existen varios sistemas de construcción, ¿verdad? A nivel de mercado. Está la mampostería, que es el bloc común, tradicional, que todos conocemos. Y después de este vendrían ya los sistemas prefabricados, también paredes livianas, ¿verdad? Que sería un tercer sistema. Y podríamos hablar de un cuarto, que sería un mixto entre la mampostería, el prefabricado y los sistemas de construcción livianos. También están los sistemas mixtos, ¿verdad? Partiendo de la mampostería en el exterior y paredes livianas en los interiores, ¿verdad? Lo mismo se puede aplicar en sistemas prefabricados. Podemos tener prefabricado a nivel externo y paredes livianas a nivel interno, para volver un poco más flexible el alcance del presupuesto, ¿verdad? Recomendamos siempre el material más resistente, el exterior, porque es el que recibe, ¿verdad? Y se ve afectado por las condiciones climáticas, pero existen, ¿verdad? Presupuestos un poquito ajustados en el cual se podría evaluar el hecho de incorporar materiales livianos, paredes livianas a nivel interno, ¿verdad? Que nos estiraría un poquito más el alcance del presupuesto. Adolfo, siempre muy ameno conversar con vos y muy atinadas tus recomendaciones. Si le gustó el video, entonces dele me gusta, comparta y comente. Le dice hasta pronto César Mora y Adolfo Campos Díaz, su asesor financiero e inmobiliario, propietario de Credinver. Hasta luego. Hasta luego. Credinver, créditos e inversiones que crecen negocios.